Rosita bella flor de mis encantos eres reina de mi risa y de mis llantos ¡Hey! Rosita dame un besito Rosita de mis encantos que mira ven que mira ven Rosita te quiero tanto Rosita dame un besito Rosita de mis encantos Ay del cielo se ha caído un petalito blanco Música Parece que del cielo se ha caído una rosa con petalitos blanco Rosita bella flor de mis encantos ya eres reina de mi risa y de mis llantos Parece que del cielo se ha caído una rosa con petalitos blanco Rosita bella flor de mis encantos ya eres reina de mi risa y de mis llantos ¡Hey! Rosita dame un besito Rosita de mis encantos que mira ven que mira ven Rosita te quiero tanto Rosita dame un besito Rosita de mis encantos que mira ven que mira ven que mira ven Rosita te quiero tanto Rosita dame un besito Rosita de mis encantos Ay del cielo se ha caído un petalito blanco Caballo viejo caballo viejo caracho ¡Gracias! 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 Ay, tú despreciaste aquel amor que un día ya te ofreciera Ay, yo te ofrecí mi corazón, te di mi vida entera Ay, después de ir mi corazón me pides que te quiera Después que despreciaste mi cariño, después de comportarme como un niño Ya no eres para mí lo que antes era, óyelo bien muchacha quinceañera Todas las penas que sufrí por ti muchacha quinceañera Después de burlarte de mí, ahora me pides que te quiera Todas las penas que sufrí por ti muchacha quinceañera Después de burlarte de mí, ahora me pides que te quiera Todas las penas que sufrí por ti muchacha quinceañera Después de burlarte de mí, ahora me pides que te quiera Suena la Matusalén Todas las penas que sufrí por ti muchacha quinceañera Después de burlarte de mí, ahora me pides que te quiera Todas las penas que sufrí por ti muchacha quinceañera Después de burlarte de mí, ahora me pides que te quiera Es muy fácil decir que sin tu cariño Yo no puedo llegar sin ir a la esquina Ya verás que como los sueños de un niño Sin tu amor soy capaz de ir hasta la china Dale, dale duro, dale sin parar En la vida alguno debes encontrar He pasado la vida espera que espera que me digas que si de alguna manera Yo te digo que el que espera desespera Te olvidé y ahora tú te quedes afuera Dale, dale duro, dale sin parar En la vida alguno debes encontrar Dale, dale duro, dale sin parar En la vida alguno debes encontrar Es muy fácil decir que sin tu cariño Es muy fácil decir que sin tu cariño Yo no puedo llegar sin ir a la esquina Ya verás que como los sueños de un niño Sin tu amor soy capaz de ir hasta la china Dale, dale duro, dale sin parar En la vida alguno debes encontrar Dale, dale duro, dale sin parar En la vida alguno debes encontrar He pasado la vida espera que espera que me digas que si de alguna manera Yo te digo que el que espera desespera Te olvidé y ahora tú te quedes afuera Dale, dale duro, dale sin parar En la vida alguno debes encontrar Dale, dale duro, dale sin parar En la vida alguno debes encontrar Y dice... ¡Vaya! Dale, dale duro, dale sin parar En la vida alguno debes encontrar Dale, dale duro, dale sin parar En la vida alguno debes encontrar Dale, dale duro, dale sin parar En la vida alguno debes encontrar ¡Gracias!